ordenó que no se le descuente ganancias a los docentes nucleados en Cetera, porque Cetera había hecho una presentación judicial. Nos pusimos a averiguar, ¿qué pasa? ¿Tiene algún tipo de rebote esto? ¿Cómo impacta, por ejemplo, en los docentes de ANSAFE, en los docentes públicos de la provincia de Santa Fe? Lo tengo en línea a Rodrigo Alonso, que es el secretario general del sindicato. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, José? Buen día. Buen día para vos, también para toda la audiencia. Bueno, ¿impacta esto en Santa Fe? 1.374 docentes que sufrieron el descuento de ganancias desde que se sancionó la nueva ley, el 28 de junio, una ley que se aplicó y que, como muy bien vos explicabas, de la Cetera se hizo un amparo declarando la inconstitucionalidad de la ley este amparo tuvo un fallo favorable a mediados del mes de agosto y, por lo tanto, lo único que estábamos esperando era la comunicación de este fallo por parte de la AFIP al gobierno de la provincia. Llegó la comunicación. Nosotros igualmente también habíamos acercado tanto al Ministerio de Educación, de Economía y a la Caja de Jubilaciones este fallo y, por lo tanto, con los saberes del mes de octubre, o sea, los primeros días de noviembre, ya se aplicó este amparo y, por lo tanto, no solamente no se descontó ganancias del mes de octubre, sino que se devolvió lo que se había descontado en el mes de septiembre porque, vuelvo a repetir, este fallo fue de mediados del mes de agosto. Así que Santa Fe devolvió lo que había descontado. No es plata que quede en Santa Fe, es plata que va a la AFIP, pero te lo descuenta el patrón, cuando te va a pagar el sueldo. Devolvió septiembre y no descontó octubre. Ahora, es un amparo. El amparo siempre es, mientras se resuelve la cuestión de fondo, frenamos todo. ¿Qué va a pasar de ahora en más? ¿Qué perspectivas tienen? Bueno, la comunicación que nosotros tenemos, porque esto no es, como muy bien también vos lo explicabas, no es exclusivamente en la provincia de Santa Fe, sino que tiene un rebote en todo el país porque tiene que ver con los sindicatos que conformamos la CETERA. Lo que nos comentan a nosotros los equipos legales de la CETERA es que estamos con una expectativa favorable de que pueda haber una sanción sobre este pedido que nosotros hemos hecho de inconstitucionalidad de esta reforma en el impuesto a las ganancias. Así que, bueno, eso también, nosotros estamos con esa expectativa. Es un número importante de compañeros en la provincia de Santa Fe que se empezó a descontar nuevamente ganancias. Así que, bueno, esperemos que esto pueda avanzar. ¿Los cambios repercuten en los que empezaron a pagar ganancias con la modificación de la ley o en todos los que vienen pagando ganancias incluso desde antes? No, repercuten en todos. En todos. Porque antes, José, como vos recordarás que han aumentado los pisos antes de esta reforma, eran muy pocos los compañeros. No tengo el dato fino, pero no alcanzaban a una decena de compañeros que les contaban ganancias. Por lo tanto, con esta modificación que se produce en el mes de junio, ahí sí nuevamente empiezan a ingresar más compañeros a pagar ganancias. Esta resolución lo que establece esta cautelar es que el impuesto a las ganancias no se debe aplicar a los docentes que estamos afiliados a los sindicatos de base de la CETERA. Perfecto. Bueno, repasamos entonces. Los docentes ya lo deben saber porque lo vieron en su recibo de sueldos, pero no se les está descontando ganancias a ningún docente en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de docentes de Santa Fe. Exactamente. Incluso se devolvió lo que se descontó en el mes de septiembre. O sea que en el recibo de sueldo ya no aparece el impuesto a las ganancias como un descuento, sino que aparece el impuesto a las ganancias como una devolución de lo que se descontó en el mes de septiembre. Y a seguir muy de cerca las nuevas decisiones que se toman a nivel judicial. Por ahora, esta es la foto. Veremos cómo avanza la cosa. Rodrigo, gracias por atendernos. Ha sido un gusto. Buen día. Chau, chau. Rodrigo, Alonso. Hay otros sectores que también se presentaron ante la justicia para que no les descuenten ganancias. Recuerdo, Luz y Fuerza, creo que a nivel nacional, los sindicatos de Luz y Fuerza, lo contamos hace algunos días. No sé si hubo alguna decisión sobre eso. Si lo hubo, no trascendió o no la conocemos.